Y llegamos, para quedarnos en tu corazón Sentimiento, sureño, Guillermo Dile con la guitarra, cuánto la amo Escucha Dicen por el barrio que soy malo y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre terco Y hasta comentan que soy un mujeriego Que soy un perro muerto en el desierto, hasta secretos tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa que los dos los queremos Por mí que hable y digan lo que quieran Bien o mal me dan lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no haya oxígeno Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa como lo haces tú Y no importa lo que diga la gente Tú eres y serás La sangre de mis venas Sentimiento 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 Moreno Y porque nosotros También sonamos en alta definición ¿Sí o no, Víctor Moreno? Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre terco Y hasta comentan Que soy un mujeriego Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa que los dos los queremos Por mí que hable y digan lo que quieran Que no mal me dan lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no haya oxígeno Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre de mis venas Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa como lo haces tú Ey, ¿y el final? Que llores ese ticlado, Cristian Cristian, Cristian Y esas timbaletas, Kevin Listen to me Sentimiento sureño